Hola familia, bienvenidos a Verano Activo, bienvenidos a este programa que ya está acomodando la curva para despedirse porque este es nuestro penúltimo programa. Hemos pasado todo el verano aquí en el Hotel Eletop. Gracias a ustedes por estar del otro lado y hoy tenemos un programón, porque por supuesto lo teníamos que tener. Él es uno de los mayores comediantes que tiene la Argentina, es el que está al frente de la jaula de las locas y se llama Nito Artaza. Así que hoy un mano a mano con él, imperdible, porque hablamos del espectáculo, de los shows, del teatro, pero también de la política. Y además el señor Eduardo Giordano, productor teatral, empresario, el anfitrión de este maravilloso lugar que es el Hotel Eletop y por supuesto de la pirámide de Keops. Así que con él hablamos un montón de cosas, esas cosas que uno siempre quiere saber. Como por ejemplo, cómo fue la creación del Teatro Luxor, qué se viene para el año que viene en ese lugar y además la cocina de los espectáculos. Acá estamos con el creador del Luxor, Eduardo Giordano. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, podemos decir hace cuánto ya, 10 años, 10 temporadas casi. Y la temporada que viene va a ser la décima. Estamos en el aniversario, en el año aniversario. Sí, la verdad que lo que fue el Luxor fue increíble. Esta idea que tuvimos con Miguel Pardo fue genial, fue cambiar un poco la historia del teatro, darle calidad a todos los espectáculos, darle comodidad a la gente de Córdoba a poder venir a ver los espectáculos. ¿Se convirtió en el teatro de Córdoba con mayor capacidad? ¿1100 butacas? ¿1100 butacas, sí. Estamos hablando de un teatro de grande superficie, ¿no? Sí. Nosotros en el año 86, por ejemplo, cuando estaba la Papa de Hortensia, Susana Jiménez, Olmedo, creo que fue el récord de espectadores. Y de a poquito la gente se fue yendo de Carlos Paz, por la calidad del espectáculo, por la calidad de los teatros, por el estacionamiento, por el zorro gris que te toca el pito. Y todo eso conjugó en un teatro nuevo para volver a rescatar a esa gente. Claro, ahí empezó otra historia. Y volvimos a hacer el récord cuando debutó Flavio Mendoza con extravaganza en el 2011. Claro, un récord nacional. Sí. Y la gente se habituó a volver al teatro, a volver con calidad de espectáculo. Y eso también sumó para que los otros teatros también se llornaran y compitieran, ¿no? ¿Qué pasó este verano? Si pudieras hacer un balance. ¿Qué tenés para decir? Este verano muy especial, ¿no? No, me parece que este verano fue uno de los más raros de la historia, ¿no? A ver, definime raro. Porque la gente vino muchísima. Carlos Paz fue una explosión. O sea, el atractivo Carlos Paz resultó. Y se llenó Carlos Paz. Pero bueno, la gente vino con la mitad del bolsillo que pensamos que iba a venir. Claro. Y eso da resultado de que algunos sí y otros no. Entonces, la gente tiene su dinero para pagar un alojamiento, para pagar la comida. No ha sido una temporada mala, sino una temporada buena. Sí. Pero con menos cantidad de espectadores en los teatros y bueno, sufren también otros rubros, ¿no? ¿Ya no vende el puterío, como decimos, el chimen? No, la gente lo consume en televisión, pero no se refleja en una entrada en el teatro. O sea, ¿qué busca la gente entonces en los teatros? Y la gente cambia de hábito también, ¿no? La gente busca que en otras épocas, cuando el bolsillo sobraba, llegaba a Carlos Paz y compraba siete entradas a un teatro. Claro. El martes para tal, el miércoles para tal, y así toda la semana consumía. Ahora compra una y pregunta, y cuál es la mejor, y el boca a boca. No están mirando los rankings la gente. ¿Cuál es el artista o el espectáculo que te sorprendió para bien, no? Que fue más quizás de lo que esperaban. Y bueno, Flavio. Flavio. Flavio fue increíble, y hacer la inversión de luces, sonido, que se hizo, ¿no? Y eso sorprendió, porque podía haber sido largamos, y a la gente no le gustaba. Y este verano postó otra cosa también, ¿no? Se jugó por algo. No, este verano fue increíble. Distinto. Porque hace cuatro años que venimos hablando de la comedia, de la comedia, y ella tenía en la cabeza lo que era una comedia de Broadway. ¿Qué se viene para los diez años del Teatro Luxa? Bueno, hay una idea ahí con Flavio de hacer los diez años, que sería un poco rescatar lo mejor de Estravaganza, Mahatma, Siddhartha, todas las obras que hemos hecho en el Luxo. ¿Un mix de esas obras sería así como un mix? No, no, no va a ser un mix. No, un compilado, literal. Va a ser los temas mejorados. Bien. O sea que él vuelve el año que viene acá. Sí, Flavio va a volver. Me enseño con esto de estar o no dentro de este ranking de la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales, que en un momento, bueno, la obra de Flavio se bajó, ¿no? Sí, pero eso ya lo explicamos un montón de veces, ¿no? Fuera del folclore de que estoy primero, segundo, tercero, la realidad le estamos mintiendo a la gente. Porque ADET, que es una asociación de empresarios, que nosotros a lo mejor investigamos ese ranking que da ADET en el año para saber qué obra funciona, cómo están funcionando los precios, qué cantidad de espectadores mete uno, qué teatros funciona, qué no. Por ahí es un arma que a nosotros los empresarios nos sirve. Pero ya cuando tenés 60 obras en Carlos Paz y figuran tres, ya no sirve, por un lado. Por otro lado, exigieron declaración desde la etiquetera, que la etiquetera abarca una parte de la venta, según lo que haga cada teatro. Algunos pasan todo por la etiquetera, otros pasan la mitad y venden. Como que hay otros circuitos. Claro, entonces ya se desvirtuó, ya no estamos diciendo la realidad, ni la verdad. Nosotros tenemos un 30, 40% de venta fuera de la etiquetera. La etiquetera es un servicio que cobra una empresa, con un servichat, que cobra un precio por entrada. Que son los portales para la gente como autoentrada. Claro, para que vos tengas la facilidad de comprarla en Córdoba, por internet. Entonces el tablero sale digital. Y eso es un arma para vender. Es parcial entonces. Nosotros no tenemos otra arma para vender, que no pasa por la etiquetera. ¿Por qué le voy a pagar la etiquetera si yo vendía entradas sociales, sindicatos, agencias de turismo? Que nosotros trabajamos con 300 agencias en todo el país. Pero ahí sale un colectivo hoy de Tucumán y me trae 40 personas. ¿Y qué se podría hacer para que sea más cercano a la realidad de esos números, no? Y la realidad es lo que declara el productor, lo que corresponde. Ahora, si yo declaro que metí mil y me toman 700, ¿y para qué voy a seguir declarando si no es la realidad? Claro, claro, claro. Entonces, ¿viste? Es una realidad ficticia. Pero bueno, algún día nos sentaremos los empresarios y decidiremos cómo serán las cifras. Claro. Sí, de otra manera. De otra manera para ajustarse más a lo que es, ¿no? También uno comprende lo que pasa con los medios de televisión de Buenos Aires, que vienen a Carlos Paz a buscar su chimento, su puterío, digamos, y no lo encuentran. Porque los actores hoy no están con eso. Cambió mucho eso, ¿no? Cada medio de televisión busca algo como para generar nota, en que se pelee uno con el otro. Bueno, algunos juegan bien y algunos juegan mal. Claro. Pero ya hay pocos que juegan. Claro. Están jugando pocos. ¿Qué pasa cuando...? Tampoco también el mercado cambia, ¿no? Antes de esos programas vendían entrada. Hoy creo que no venden mucho. Claro. Ya no vende el puterío, como decimos, el chimene. Ya no vende. No, la gente lo consume en televisión, pero no se refleja en una entrada en televisión. Y por último, hablando de aniversarios, 10 años de extravaganza el próximo verano, y cumplió Keops, que la tenemos acá, de marco, 50 años. Sí. Ay, yo no había nacido cuando empezó Keops. ¿Cómo se hace para mantener un negocio por 50 años, no? Sí, bueno, yo lo tomé hace 20. Hace 20, pero también hay que mantener la marca, digo. La marca es muy pesada. Claro. Realmente, cargarse el nombre de Keops en la espalda es pesado. Claro. Nosotros supimos mantenerla, respetar la historia. Es un ícono de Carlos Paz y es un ícono del centro del país, ¿no? Sí. Y permanentemente va a la vanguardia de tecnología y shows, y siempre somos como creadores de la noche, ¿no? Claro. Y pudimos hacer un gran aniversario que, bueno, Canal 12... Bueno, sí. Le dio la repercusión que merecía. Bueno, ahora 50 años más de... Y sí, sí, sí. Siempre tenemos vigencia. Nosotros trabajamos mucho con el turismo egresado, estudiantil. ¿Qué es lo mejor que tiene Keops? Si pudieras decir así en pocas palabras. ¿Qué es lo que tiene que... lo hace distinto? Y claro, bueno, tenemos una temática que es única, ¿no? Y la pirámide que es... No hay boliche como una pirámide así, que ahora está entelada por adentro y mapeada por afuera. Y lo mirás como empresario que sos, y también como una persona que vive, Carlos Paz, que la vive. ¿Qué le falta a Carlos Paz? ¿Dónde mejorarías un poco la ciudad? ¿En qué? Es que nosotros no podemos parar de reinventarnos. Porque esa es la virtud que tiene Carlos Paz. Claro. Así que viste que todos los años tenemos una foto distinta. Este año fue el puente, el año que viene será el otro puente, será otra cosa distinta. Claro. Y siempre hay atractivos nuevos. Bien. Y aparte la función que cumple el empresario en Carlos Paz, que invierte y tiene repercusión, ¿no? Claro. O sea, capaz que Carlos Paz tiene que abandonar un poco el Carlos Paz viejo y empezar a modernizarse en otras cosas. Pero eso viene ocurriendo. Bien. Y ese es el éxito que tenemos. No se pueden quedar quietos acá. No, si vos pensás que la gente viene a Carlos Paz a ver el cucú, está frito. La gente viene a Carlos Paz, lo ve el cucú, todavía está. Sí. Pero hay un montón. Imaginate que el cucú hace cuántos años, 50, 60, 80. Bueno, después se creó la Rosilla y otro atractivo gigante, peco. Y donde busqué hay cosas nuevas y refuncionalizadas, ¿no? Claro, claro. Bueno, ahí está. Así que no para de crecer. Una ciudad en movimiento. Sí. Gracias, Eduardo. Muevelo, no vamos a parar. Rompemos la fiesta, muevelo, somos la candela. Muevelo, disculpe, señor oficial. Muevelo, hoy vamos a rompear. Mami, síguelo. No me tranco, rebótate esas nalgas como si fuera un cheque en blanco. Quédate con el club, meneándote ese plástico tirado pa' atrás. Yo te guayo en piloto automático e inquieta. Tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta. Más eléctrica que una pista de vigueta. Hoy tú la perra la sacaste en la gaveta. Beta, beta. DJ, suénalo, pégalo, hasta abajo. Vámonos, el flow no le bajes que esto es pa' bailar lo cómodo. Suénalo, pégalo, hasta abajo. Vámonos, tumba la casa con la luna. Tota la mano pa' arriba, muevelo. Con todo el flow en el aire, muevelo. Aquí todo el mundo vacila, muevelo. No vamos a parar. Rompemos la fiesta, muevelo. Somos la candela, muevelo. Disculpe, señor oficial. Muevelo, hoy vamos a rompear. No vamos a parar. No vamos a parar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Hoy vamos a rompear. Toda la mano pa' arriba, muevelo. Con todo el flow en el aire, muevelo. Aquí todo el mundo vacila, muevelo. No vamos a parar. Rompemos la fiesta, muevelo. Somos la candela, muevelo. Disculpe, señor oficial. Muevelo, hoy vamos a rompear. Bueno, estamos con Ramiro de Turín y queremos saber las novedades para este año. Tenemos el Fiat Cronos, el Argo. Tenemos Estrada, Fiorino, Ducato y el boom que es la Fiator. La financiación es 100%. Todo el auto financiado hasta 84 cuotas. Si estuviste pagando un plan de Fiat, contactarnos que nosotros te vamos a enseñar cómo recuperarse el dinero para que vos saques tu cero kilómetro. Recibemos usado lo principal que los papeles estén en regla. Mándame un mensaje de texto, una llamada pérdida al 0351 157 01900 con las palabras Fiat y vas a tener muchísimas bonificaciones. Bueno, ya lo saben, tienen que llamar a Turín, a Ramiro, porque Turín es... Transparencia y confianza. Bueno, y además si nombran a Verano Activo... No pagas suscripción. Buenísimo. Me encantó. Buenísimo. 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 ¡Suscríbete! 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 escribir un libro? No solo de negro, de tu vida. Yo voy a escribir un libro ahora de la anécdota casualmente. Me encantan estas duplas que se hacen en el ambiente, porque con Raúl la vi ahora, también dos personalidades muy distintas, caminos transitados diferentes y se complementan ahí con una complicidad. Pero sí, porque bueno, con Raúl hemos trabajado con la vie, yo lo había contratado también para otro espectáculo y se llamaba Argentina a todo un show, donde él cantaba con Valeria Lynch, con el maestro Cope, un gran espectáculo que hicimos en Buenos Aires. ¿Y extrañás la tele? O sea, estar en un programa de televisión así, ¿algo? A veces está entre las cosas que me hubiera gustado tener más tiempo para hacerlas, pero yo tengo teatro, el teatro Enrique Carreras en Mar del Plata, tengo que producir ahí. Estoy produciendo ahora dos espectáculos también con Cecilia. Tengo mi actividad política y a mí me parece que la televisión es para hacerla con grajea, bien hecha, poco. De vez en cuando hago un toque como para estar actualizado, hay gente muy joven que ya no me conoce, se acuerdan de como decir, bueno, tengo una marca, Anito Artaza, ¿quién será? Claro. Entonces por ahí hago un toque lo de Tinelli, hago un toque lo de Tinelli, hago un toque... En el bailando. En el bailando, me estoy... Pero no... Me gustaría, sí, hacer un poquito de televisión, un toque, un buen programa. Tengo un programa periodístico, musical y humorístico que quiero hacerlo. Bueno. Si me queda tiempo, sí. ¿Cómo lo ves a Alberto Fernández? ¿Lo ves? Yo lo veo un hombre de consenso. Yo creo que quiere dejar atrás esta etapa, digamos, de... de antinomias que hay entre unos y otros, que sería muy positivo para la Argentina. Yo lo veo como un hombre de consenso, ojalá lo pueda hacer. Tiene el gran desafío de gobernar mejor de lo que hicieron antes los que estuvieron, inclusive, que el gobierno de Kirchnerista anterior. Me parece que tiene la obligación de hacerlo mejor. También de superar una etapa muy crítica que dejó el anterior gobierno, ¿no es cierto? Pero yo tengo fe en el consenso de él y que, sobre todo, trabajemos por un proyecto nacional. Yo soy muy optimista a pesar de todo. Pero lo que tenemos que resolver es la cuestión de la desigualdad que hay en la Argentina y la pobreza. Y que la clase media, que la clase media, además, no sufra mayor deterioro. Y que no sean solamente unos pocos los beneficiados. Yo creo que eso se puede en la Argentina. Tiene tanta abundancia que en algún momento tenemos... en algún momento le vamos a acertar. Pero no es con la antinomia. A mí me parece, mira, él llama a todos los empresarios, llama a la oposición también. ¿Tenés planes políticos? ¿Alguna candidatura ahí dando vuelta? Sí, mira, le he aportado al presidente ahora el juicio por jurado, que es uno de los pocos que está presentado en el Senado por mí y que creo que va a ser muy importante para la justicia. Yo trabajé mucho sobre las sumas no remunerativas de los trabajadores, que también le presenté al presidente. Humildemente le acabo de enviar que el impuesto al cheque, que vos que lo estás viendo al programa, lo pagamos entre todos los argentinos menos los bancos. Increíblemente, los bancos no pagan el 0,6. Y es una actividad bancaria. Y hay propuestas de candidatura para volver a diputados, senadores. Sí, estamos conversando para la próxima que viene en Corrientes, que ese es mi distrito que yo he representado. La política también en la Argentina va a evolucionar, pero tenemos que poner el foco en dónde está el sufrimiento en rojo, en la pobreza, en la desnutrición infantil, en la desigualdad. ¿Por qué tan pocos ganan tanto y tantos muchos ganan muy poco? Es decir, ahí tenemos que trabajar. Totalmente. Bueno, me quedan un montón de preguntas para hacerte, porque hemos hablado tanto. No se imagina, señor, al otro lado. Todo lo que hemos hablado. Sirve al gusto, de verdad. Es una cosa de locos. Vuelvo a felicitar a Canal 12 por estos 60 años. Esta despedida tiene que ser con ese estribillo del soy lo que soy, no sé, lo que se escuchan en las jaulas de deslocos. ¿Qué te parece? Viví la vida hoy, porque tu tiempo ya comenzó. Me encanta. Uno sale cantando esa canción. Ah, esa es hermosa. Viví la vida hoy, viví la vida hoy, porque el futuro es un no sé, tal vez, quizás, tenés que disfrutar. Cada mañana es una bendición. Bueno, gracias. Venga, eres polifacético, Nito Arrota. Gracias. Soy un busca, señor. Tienes razón, el negro árbol. Soy un busca. Vos sos un busca. Colegalazo. Gracias, Nito. Y para irnos, un pedido muy especial, porque el viernes es el cumple de mi hija Emma y esta canción a ella le encanta y a mí también. Se llama Ayer te vi, de Louta y Zoe Gotuso. Hasta el próximo domingo. ¡Gracias! Y ahora está angustiado porque falta teca. Angustiado porque quiere un feca. Angustiado porque ve sus pecas. Angustiado porque quiere un sega. Un par de melodías y no sé qué hacer. Si el disco suena raro, ya no sé qué hacer. Si las cosas que me dicen no las puedo ver. Las cosas que me pasan no las puedo hacer. Y ahora está angustiado porque falta teca. Angustiado porque quiere un feca. Angustiado porque ve sus pecas y las cosas que le pasan no las puede ver. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Puedo verte cerca de cualquier lugar. Puedo hacerme caro de lo que no está. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. No puedo ver de lejos, muy lejos. No puedo ver de lejos, muy lejos. Me contradigo y me desespero pensando qué es lo que sería si no fuera cantando. Si fuera por Andrea me vería en primavera y no me quedo corto. Ya sé que no te copa que le ponga miel a todo. Si te copa que la pases bien me gusta sin razones. Sé que el arca dorada que te compré y sin bien el momento. Sé que el arca rosada que te inventé quedó en el intento. Y si fuera por Andrea me echaría en primavera y ya fue. Si tiro cualquiera, tiro cualquiera. Porque te quiero y como te quiero. Soy lo que sea. Me convencí que soy primera. Puedo verte cerca de cualquier lugar. Puedo hacerme caro de lo que no está. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. No puedo ver de lejos, muy lejos. No puedo ver de lejos, muy lejos. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Puedo verte cerca de cualquier lugar. Puedo hacerme caro de lo que no está. Ayer te vi y no es cualquiera. Me convencí que soy primera. Lo puedo ver de lejos, muy lejos. Lo puedo ver de lejos, muy lejos. Hemos el pomp out. It's brutal Starm campo del marco con la £100. ¿Qué calor, terra? ¡Qué calor, que ca...? En la discoteca. ¡Qué calor,rada! Vale. ¡Gracias por ver!